Hoy ya se va la mujer que amoyó Vino a mí, dijo adiós De tristeza lloramos los dos Hoy vino a mí y llorándome besó Dijo amor para ti Y un anillo de recuerdo me dejó Hoy ya se va, ya se va la ilusión Se llevará tanto sueño de amor Y ahí en mí, ya se va el amor Ya se va la ilusión Ya se va el amor Ya se va Hoy vino a mí y llorándome besó Dijo amor para ti Y un anillo de recuerdo me dejó Hoy ya se va, ya se va la ilusión Se llevará tanto sueño de amor Y ahí en mí, ya se va el amor Ya se va la ilusión Ya se va el amor Ya se va la ilusión Ya se va el amor Y ahí en mí, ya se va la ilusión Y ahí en mí, ya se va la ilusión Y ahí en mí, ya se va la ilusión Y ahí en mí, ya se va la ilusión Y ahí en mí, ya se va la ilusión